Hola, hoy te voy a enseñar a preparar unas deliciosas entomatadas verdes rellenas de camote, papa y frijol y también una crema ácida para acompañar. Son entomatadas porque no llevan chile, son pensadas también para bebés, pero si no tienes bebés puedes agregar aquí los chiles serrano. Vamos a necesitar de 10 a 12 tomates según el tamaño y los vamos a poner a asar en un comal por todas sus caras y también un pedacito de cebolla, unas 2-3 capitas en cuartitos. Ya que van quemándose por todas partes vamos a licuar, vamos a poner en una licuadora a alta potencia el tomate, los vamos a cortar a la mitad para que los agarre bien la licuadora, el pedazo de cebolla, vamos a agregar también un poquito de consomé vegetal, agua, sal, pimienta y vamos a licuar hasta que esté bien bien integrado todo. Vamos a poner a hervir la salsa para que se cueza bien con un pedacito de epazote. Mientras vamos a hacer nuestra crema, vamos te dejo aquí los ingredientes, es tofu, levadura nutricional, si no tienes la puedes omitir, limón, sal, pimienta, leche vegetal que no esté endulzada, ajo y semillas de girasol, así de sencilla y queda deliciosa y esta la puedes utilizar para muchas cosas más. Después vamos a preparar nuestro relleno, aquí ya tengo cocida mi papa y mi camote, queda delicioso porque el contraste del dulce con lo acidito y todo va perfecto. Vamos a agregar frijoles, estos son frijoles machacados, puedes utilizar del frijol que quieras pero que estén bien machacaditos o quizás si te gusta un poco más de textura puedes dejarle unas bolitas. Vamos a mezclar bien y lo vamos a sazonar. Después ya vamos a armar nuestras enchiladas o entomatadas, vamos a poner nuestra tortilla, vamos a enrollar y vamos a ir acomodando en nuestro plato. Aquí voy a acomodar solo tres, puedes ponerte más o menos y vamos a bañar con nuestra salsa ya que cambió de color y está lista. Vamos a agregar nuestra salsa que estén bien bañaditas y vamos a agregar nuestros extras, nuestros toppings. Yo agregué cebolla morada que creo que le va muy bonita. Nuestra crema, ya vieron la consistencia, es liquidita pero con cuerpito y ahí le da un toque súper rico a las entomatadas y se las recomiendo muchísimo para muchos otros platillos mexicanos, así de que las chalupitas, los sopes y qué otra cosa. Bueno, ahorita no recuerdo qué más, pero ya saben que muchas cosas llevan crema para unas tostadas. Entonces aquí se queda también esa receta. Aquí va la cebolla morada que les decía. Si no hay morada pueden agregar blanca. Y al final le voy agregar unas rebanadas de aguacate para que le den, ya saben, el toque final perfecto. Ya se me hizo agua la boca otra vez. Y listo. Estas entomatadas son súper sencillas, tienen proteína vegetal, tienen cereal, tienen un poquito de verdura. La verdad es que están súper apetitosas, saciantes y quedan súper bonitas. Es una receta súper sencilla. Y pues nada, espero que les guste, que la preparen. No duden en comentarme qué tal les pareció, en compartir, que me ayudan muchísimo compartiéndole y dándole me gusta a este video. Nos vemos en el próximo video. Espero que estés bien. No olvides darle me gusta y activar la campanita y suscribirte. Ya sabes, todo lo de siempre. Hasta pronto. Adiós.